Azul, azul, azul Iba vestido de azul y no lo puedo olvidar Azules, flores, azules, le quisiera regalar Azules, ojos azules, que no quisiera olvidar Azules, flores, azules, le quisiera regalar Azules con sus miradas y no lo puedo olvidar Azules con sus miradas y no lo puedo olvidar Azules con sus miradas y no lo puedo olvidar Azules con sus miradas y no lo puedo olvidar Azules con sus miradas y no lo puedo olvidar Azules con sus miradas y no lo puedo olvidar Azules con sus miradas y no lo puedo olvidar Azules con sus miradas y no lo puedo olvidar Azules con sus miradas y no lo puedo olvidar Azules con sus miradas y no lo puedo olvidar Azules con sus miradas y no lo puedo olvidar Gracias por ver el video